Esta noche a toda multimedia y a todo humor le damos la bienvenida al Happening con Haam. Les habla vuestro amigo y servidor Silverio Silva. Ya están las putojas con las putoquitas poniendo la olla. Aquí están ustedes varios amados en la quinta en cara. ¡Hola, viña! Amigos, sí, vamos a presentar. Sí, caracoles, algo especial para ti, bombón. Sí, caracoles, por favor, la pareja que está atracando allá arriba. Sí, en el árbol número 5, por favor, denos un poquitito de pelota, caracoles. Sí, vamos a presentar algo sensacional. Sí, algo realmente extraordinario. Por primera vez, la quinta en cara, vamos a cantar con el... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no se escucha, loco? Acércate un poco más, pues, asomado. Queridos amigos, vamos a cantar con el karaoke. Sí, caracoles, ¿y qué vamos a cantar? Sí, yo te respondo, muchachas tristes, sí. Con los magüeros, con los mejores, con los tremendos... ¡Fantasma del Caribe! ¡Caraacoles! Cuando la vi, me enamoré, me enamoré como por vez primera. Por ella sí, mi amor sembré, y me agarré como saco de vera. Era tan linda, más linda que la cresta. Sus ojos durmios, mi corazón aún cautiva. ¡Ey, tú, muchacha, triste, ve, dame un beso con lengua! ¿Y caracoles? ¿Sí o no los fantasmas? Sí, del Caribe, sí. Bien, vamos a continuar con lo mejor, con la presentación del más grande de Italia. Señoras y señores, en la quinta vergana, el italiano Lucho Cala. Con su tí, sí, el lupo. Una casita chiquitita, sí, con muchos verdes a su alrededor y un presidente que la tiene así, una nariz larga para oler mejor. A un exministro se le cayó el casete, sus polémicos. En el Congreso se les hizo así, hicieron cola para hacer pipí. Francisco Cuadra se descuadró. Y de Codelco nunca más se habló. Pasó la vieja. Colo Colo cambió de directiva, hicieron auditoría. Faltaba plata para variar. Y en el norte con los locos se hicieron millonarios, haciéndose los locos. El manzo contrabando. Tan puertos locos. Con tanto loco. Me importa un co. Co, 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 co. Con la laguna del desierto, todos se tiran la pelota y no hay nadie a quien culpar. Y lo del acoso sexual, dio motivo para hablar. Miren que chiva más grande, nunca nadie va a creerle. Fue hace dos años y ahora le duele. No somos killer. ¡Oh, oh, oh, oh! Esa sí que no la creo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sóplame este ojo! ¡Pierna, un canto matador! Me dicen el matador, soy como Rambo. No quedas ni la parada, por donde yo ando. Michael Tagle es un aprendiz. Tom Cruise es mi admirador. Perro que ladra, no muerde, tontóxico. Mamatador. Y cachetón. Mamatador. Y encrupedor. ¡Frey, frey! ¡Frey, frey! Dicen el matador, soy muy galante. ¡Venga! Pues podrías usar a veces desodorante. ¡Eso! Las mujeres se desmayan cuando ven que aparezco yo. Amoroso, no por su pinta, pobrecito, sino por su olor. Mamatador y cachetón. Mamatador y encrupedor. ¡Muere mi madre, sal! Y ahorita son los sillapus que hacen aquí Vamos a dar un homenaje a la canción latinoamericana Y eso ¡Malamo! ¡Malamo! ¡Con fuerza! ¡Vamos con las bolas ahora! ¡Con una bola! ¡Ahora con las dos bolas! ¡Ahora con las bolas cruzadas! ¡Vamos a cantar música latinoamericana! ¡Adentro! ¡Qué rico! ¡Más rico! ¡Despacito! ¡Más rico! ¡Primera! ¡Qué buena! ¡Cinta! ¡Cinta! ¡Ay, ay, ay! ¡Tercera! ¡Le haré empeño! ¡Cuarta! ¡Cuarta! ¡Sol! ¡Eso! ¡Allá va! ¡Cinta! 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 ¡Cinta!